La disposición del Gobierno, que he compartido también previamente con las Administraciones competentes, con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, de actuar y apurar margen de competencia del Estado en torno a los alojamientos turísticos. En este sentido, tengo que decirles que también, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo en nuestro país, que ya visualizaba este tipo de servicios como una actividad económica, importante, son actividad económica y la necesidad, apuntaba el Tribunal, de su autorización por parte de las comunidades de vecinos. Para aclarar el textual que hoy está vigente en la Ley de Propiedad Horizontal, nos hemos propuesto, tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Vivienda, una redacción de la Ley de Propiedad Horizontal que ajuste y clarifique los términos en los que han de participar las comunidades de vecinos. En síntesis, se trata de empoderar a los vecinos, de garantizar la convivencia en las comunidades de vecinos y también en las ciudades, que sea determinante la opinión de los propietarios de estas viviendas en régimen de propiedad horizontal a la hora de aceptar o no la implantación de una actividad económica en sus fincas. Y, por tanto, vamos a ajustar la redacción de la Ley de Propiedad Horizontal para garantizar la autorización por parte de los vecinos o, en su caso, el veto a este tipo de actividades económicas.